Si hay un actor en el mundo del cine que puede presumir estar vigente desde hace muchos años, ese sin duda es Clint Eastwood, leyenda de la actuación que regresa a las pantallas con el filme Cry Macho, a estrenarse en septiembre. Esta nueva película de Clint Eastwood representa una apuesta donde este actor combina su versión ruda, que hemos visto con prácticamente la mayoría de sus películas, con la parte emocional que pocas veces muestra. En Cry Macho, Eastwood da vida a Mike Milo, quien en sus mejores épocas fue un gran creador de caballos y una estrella del mundo del rodeo, pero que no vive ya su mejor momento, lo que lo hunde en depresión. Por este motivo acepta un peculiar trabajo que le encarga su antiguo jefe, quien le pide traer de vuelta a casa a su hijo pequeño desde México, pero el viaje no será nada fácil para Mike, tanto en lo físico como en lo emocional. El estreno de Cry Macho en Estados Unidos se dará el próximo 17 de septiembre, para luego ser proyectada en las salas de cine de todo el mundo, donde seguramente gozará con un buen respaldo del público. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.